¿Qué pasa? Me habéis pedido que reaccione a la última canción de 2018 de League of Legends de los Worlds Siempre hace una canción, todas las temporadas y me habéis pedido en los comentarios que reaccione a ella que me vea el vídeo y que dé mis impresiones Voy a ponerlo y... Bueno, lo está mirando por encima y tal Ahora os haré haciendo comentarios Ponte para acá, micrófono ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Está loco! Bueno, ahora os iré haciendo comentarios pero quiero que os fijéis sobre todo en cómo se llama la canción y uno de los personajes que salen al final de la canción ¡Vamos allá! ¡Vámonos! Al final lo que han intentado hacer, según yo creo, es como el camino, ¿no? El camino hacia la victoria de todos porque al final los personajes que salen son jugadores, ¿vale? Y la referencia a los personajes del LoL son las armas, ¿no? Eso, por ejemplo, lo parecen las garras de Kha'Zix El arma de Sejuani y la lanza de... ... de Harban Me faltan referencias, eso sí, ¿no? A mí vemos cómo va subiendo, ¿no? La canción es brutal, tíos La pelea, ese es Yasuo, ¿vale? Es brutal el subidón Fijáis, en el césped hace como una forma de un arma también, como un kunai ... Incluso algunas de las habilidades parecen ultis de personajes Y ahí vamos, al final va venciendo, ¿no? Los más personajes conocidos, yo no sé mucho, ¿no? Pero alguno reconoce Es brutal los fondos, ¿eh? Esa imagen, ¿eh? Se parece mucho... ¡Para! Se parece mucho al personaje este Que es un tancazo, ¿cómo se llama, tíos? Que es así como un robot, que lleva como un pico ¡Aaah! No me sale Y ahí es... Es Vine, ¿eh? Y este hombre, joder Que la usa siempre, coño ¿Cómo se llama? No me va a salir Al principio pensaba que era Queen, ¿vale? Pero no, es Vine ¿Le ha vencido? Es como que va venciendo a todos Y ahí van quedando como estatuas de los De los que han ido llegando tan lejos, ¿no? Fijaros, brutal Un dragón ahí muerto en estatua Lo que es el viaje y la canción Ahí hay estatuas Digamos, de los mejores, ¿no? Vale, aquí viene Aquí viene ¿Qué personaje es este, tíos? Del juego, ¿vale? O sea, el jugador Es Faker, ¿no? ¿Qué personaje es? Vamos a mandar un poquito más Ahí está La referencia, ¿no? ¿Habéis visto? El sello El sello Va leyendo un libro Como un personaje del juego ¿Qué personaje es? Que lleva un libro Y lleva como una mochila enorme detrás ¿Qué personaje es? Escuchar Rise Rise ¡Coño! O sea, la referencia Que hace, ¿no? Rise Rise Vale O sea, nosotros pronunciamos Rise Pero es Rise también O sea, es lo mismo, tíos Es un juego de palabras ahí Con la canción Y con el último personaje Que yo creo que Deberíais haberos dado cuenta Vamos allá La cárcel de Rise Es brutal, ¿eh? Los subidones de... Un ritmazo de la polla Y ahí ya está su nuevo símbolo, tío No sé Que... Que equipo Es ese símbolo La copa La copa Del mundial Rise Y como suben todos, ¿no? Intentando llegar a la copa Y ahora... La cara de otro chino Que será jugador conocido también Bueno, al final si os fijáis Me quito esto Si os fijáis Todos son referencias A jugadores Faltan muchísimos Faltan muchísimos Y... Y la única referencia A personajes Es en habilidades Y en armas, ¿vale? Realmente son Los jugadores Los que van haciendo Todo ese camino Es como una... Abstracción, ¿no? De... Al final el que juega Es el jugador No es el personaje Al final se pone en manos De un personaje Que es su arma, ¿no? Entonces esa extracción De como... Eh... Escalan hacia arriba Para llegar hasta la copa Que está en lo más alto, ¿no? Y es el premio, ¿no? El... El... El llegar hasta allí Y dejar en... Digamos en ese... El perrito, ¿eh? ¡El perrito! Dejar en ese lugar, ¿no? Tu... Tu estatua con tu sello Y ser uno de los mejores del mundo, ¿no? Algo así Pero la verdad Es que está... Está... Está muy bien Creo que hay sintonía, ¿no? Entre la canción Y lo que se va viendo Es algo diferente, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados A ver a los personajes peleándose O algo así Cosas de ese estilo Sí que es verdad Que he hecho en falta, ¿no? Que... Que sea algo más que ver con el juego Pero... Le han dado una vuelta de tuerca Y han cogido y han metido A los jugadores Como si fueran... Eh... Personajes Y... Y han cogido a los personajes Como si fueran armas Y han hecho como una especie De... De historia de aventura En la que el personaje O el jugador Va venciendo a diferentes enemigos Diferentes contrincantes Diferentes equipos Y va escalando Hasta que llega A ganar el trofeo Está muy bien Esa referencia Al último personaje, ¿no? Como os digo A Rise Con... Eh... El estribillo de la canción Es... Rise... Rise... Todo el rato, ¿no? Y al final te lo ponen ahí justo, ¿no? Y... Y... Y claro Es uno de los tíos que... Que juega mejor, ¿no? Del mundo El faker Y te lo colocan ahí Ha estado muy bien, tíos Ha estado muy bien Es brutal Es... La típica canción además Que te la podrías escuchar 800 veces Y te seguiría molando Porque... Tiene un ritmo... No sé Que te incita, ¿no? A... 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 Y otra cosa Eh... Que yo personalmente Le he hecho en falta Es que fuera más melódica Que fuera más una canción Que... Que... No sé Que... Que... Sí, que te diera el subidón Como hace esta, ¿no? Pero... Menos... Menos vocal Menos cantar, ¿no? No sé Eh... Es... Es... Es mi sensación, ¿no? Para... Para representar algo así Yo esperaría Que una canción Pues tuviera menos voz Y más música, ¿no? Como si fuera... Banda sonora O algo así Pero sí que es verdad que... Que... Encaja Encaja súper bien, ¿no? Porque al final... Incluso Rise es... Levántate, ¿no? Levántate... Continúa... Rise... Rise... Todo el rato... En plan de... Levántate, lucha... Y sigue hacia adelante... Han hecho una conjunción entre el nombre de la... De la canción... Lo que se ve en el vídeo... Y lo que se canta... Y les ha quedado algo bastante guapo, la verdad... Y... Y a ver... Al final... Los resultados hablan por sí mismos... 25 millones de reproducciones... 700.000 likes... Y 12.000 dislikes... Solo... O sea... En proporción... ¿Qué es? ¿Qué es eso? Esos 12.000 dislikes... ¿Qué son? Nada... Un 6%... Un... Menos de un 5%... O sea... Brutal... Cojonuda... Tremebunda... Eh... Maravillosa... Marvelusa... Como lo queráis decir... Pero les ha quedado de... Pi madre... De pi madre... Vamos a hacerlo... Eh... Family Friendly... El vídeo... Family Friendly, chicos... No decís... Tacos... No decís... Tacos... Bueno... Me ha gustado, la verdad... Eh... Me lo he pasado bien viéndolo... Así que es verdad que la había visto una vez antes... Para... Para saber a... A ver si cogía las referencias... Y no decís... Eh... ¿Quién es ese? No sé quién es ese... Queda mejor así, ¿no? Entiendo que queda mejor así... Que os molará más... Así que nada... Si os ha gustado... Ya sabéis... En los comentarios... Me ponéis cosillas que queráis que haga... ¿Vale? Y... Juegos que queráis que juegue... Y... Cosas de esas tíos... Que mola... Y... Las voy leyendo... Y intento... Responderos cuando puedo... Y como puedo... Así que nada... Un besito... Que nos vemos en el próximo vídeo... ¡Chao! Vamos los tenisers... Defendamos nuestra justa... Dejando un pulgar arriba... Conocido cual me gusta... Enajusta tu sonrisa... Sin esperar nada a cambio... Por eso él se merece... Y precisa tu comentario... Sube vídeos a diario... Qué diferente contenido... Te nunca miró el salario... Y tampoco quiso hacer ruido... Ahora miles se han unido... Demostrando lo contrario... Mucho más que un usuario... ¿A qué esperas pa' estar suscrito?